Estamos iniciando las jornadas del Día del Ecoturismo. Generamos una opción de discusión con disertaciones de todo tipo sobre el uso del turismo en la naturaleza, cómo lo disfrutamos, cómo disfrutamos del ambiente con respeto. Y bueno, acá estamos con miembros de la Universidad Nacional del Comahue que muy generosamente darán sus disertaciones, docentes y graduados, con la Subsecretaria de Medio Ambiente y el Subsecretario de Movilidad Urbana que también comentan en cada caso cómo es CIVICI o las áreas protegidas en la ciudad de Neuquén, con prestadores de servicios turísticos y con el Club de Observadores de Aves. Va a haber una cantidad de charlas durante todo el día y con esta jornada damos inicio al fin de semana en el que se van a desarrollar una cantidad de actividades en la naturaleza con la temática ecoturismo. Están todas las actividades completas y tratando de mover un poquito la lista de espera, salvo algunas en el río, pero la verdad es que completo todos los cupos. Estamos felices por lo que se genera, por poder visualizar, por poder hablar sobre lo que ya está sucediendo, que es la práctica de actividades turísticas en la ciudad y entender que se trata de una ciudad en la que ya recibimos visitantes que cada vez tienen más opciones de actividades para realizar y que a su vez la posibilidad del disfrute de la naturaleza por parte de los ciudadanos de Neuquén hace que mejore su calidad de vida. El río, por supuesto, es nuestro top y todas las actividades que allí se realizan, que bueno, hay que decir que gracias a esta gestión fue cambiando la ubicación de la ciudad, su mirada, empezamos a hacer una ciudad que mira hacia el río y esto es muy bueno. Lo importante es que lo hagamos con respeto, no solo de este espacio, sino de todos los espacios naturales. Y desde ya que todos los parques, el Parque Norte en principio es el que más se está utilizando, pero todos los parques se han convertido en áreas protegidas y por supuesto toda la oferta cultural, pero hoy nuestra temática es el ecoturismo.